A partir de mañana 13 de junio desde las 6 de la tarde hasta el martes a las 5 de la mañana empieza a regir el toque de queda en Valledupar. El toque de queda es una medida restrictiva a la movilidad que ha decretado el señor alcalde, es un toque de queda por la vida que comienza a regir a partir de mañana sábado a las 6 de la tarde y hasta el martes a las 5 de la mañana en esa misma franja horaria para los dos siguientes fines de semana. Este es un toque de queda por la vida en el entendido que precisamente los días domingo y lunes festivos son los días de mayor preocupación por el incremento de intolerancia, por el incremento de la violencia intrafamiliar, pero más allá por el incremento de la irresponsabilidad de un grupo importante de ciudadanos que consumen bebidas alcohólicas y que en actos de irresponsabilidad ponen en riesgo de contagio al resto de ciudadanía. Bueno, las excepciones y en principio hay que explicar cuál es el objeto de la medida. El objeto de la medida en definitiva es que las personas se queden en casa con un fundamento claro de evitar el contagio, de propender por la vida de los ciudadanos de Valledupar. Así las cosas de manera excepcional y como el término claramente lo implica, se exceptúan la fuerza pública, los servicios de salud y de emergencia de salud, las carrozas fúnebres, los organismos de socorro, los equipos de prensa para que hagan un seguimiento e información a la comunidad. En definitiva, las excepciones que se describen serán excepciones muy puntuales. No podemos tomar un decreto de toque de queda y pisotearlo con un número de excepciones que impida el control de la fuerza pública del mismo. Se garantizará todo el servicio de salud de la ciudadanía, sobre todo la emergencia. Las droguerías estarán excepcionadas y los domiciliarios adscritos a las droguerías que estén acreditados, en eso debemos ser muy contundentes, también estarán excepcionados. Pero aquí hay algo importante que debemos decirle a la comunidad. Solamente podrán prestar servicio de venta de medicamentos, única y exclusivamente dispositivos médicos. Estará prohibida la venta de las droguerías, de bebidas alcohólicas y mucho más allá, no podrán sus servicios domiciliarios llevar bebidas alcohólicas a título de venta a ningún ciudadano de Valledupar. Bueno, de manera definitiva tenemos que garantizar que estas personas realicen las actividades exceptuadas en los decretos nacional y municipal. De esta manera, ese pico y cédula o esas personas que se encontrarán con pico y cédula domingo y lunes serán reasignadas durante la semana inmediatamente siguiente. El Día del Padre es un día especial y dentro del decreto se contemplará una franja horaria en el cual se garantizará el cumplimiento de todas las excepciones descritas en los decretos nacional y municipal. Que va desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en el que se permitirá que la comunidad se abastezca de alimentos, en el que se permitirá que la comunidad disfrute de este Día del Padre en comunión, en paz, hasta las 4 de la tarde que vuelve a regir nuevamente el toque de queda. El Día del Padre es el único día que tiene una excepción especial, en eso debemos insistir, y solamente en esa franja horaria de 6 de la mañana del día 21 de junio y hasta las 4 de la tarde, los domicilios podrán operar, los restaurantes a través de plataforma electrónica y domicilio podrán operar, los supermercados podrán atender y las personas podrán, insisto, disfrutar de las actividades que estén exceptuadas en los decretos nacional y municipal. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.